Y estamos acá en Piquimachay, que es el distrito de Paquicasa, en Ayacucho. En carro de la ciudad es algo de media hora será, pues, ¿no? Y la caminata son 20 minutos, un poco menos, está inclinado para arriba, pues, ¿no? Acá se dice que se encontró huesos de animales y utensilios del periodo lítico, pues, ¿no? Y eso significaría una evidencia, digamos, de la presencia más antigua del poblador humano, del poblador humano peruano, pues, ¿no? 60 metros, Paquicasa, la cueva, que se llama Cueva de las Pulgas. Es muy hermosa realmente, mira la vista. Ahí, hasta que acá he encontrado un primate. ¿Lo he encontrado? Este que le enseño a hablar. Hasta que se... ¡Ijí, ijí, ijí!